Ahora vamos a ver un ejemplo mucho más complejo, en este caso no les recomiendo el de derivar y reemplazar, porque hay una raíz y se le va a complicar, se le va a ser sumamente amplio, entonces, lo adecuado va a ser primero, hay un problema, ¿quién? La constante, si se presenta la constante, ah, ahí hay problema ya, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la constante, ¿cómo eliminamos la constante? La única forma es despejándola, dejándola solita, al estar solita la derivamos, derivada a todo el número es 0 y chao constante, desaparece, entonces, tenemos que despejar la constante, despejando C, no se olviden, es el método más adecuado, ¿podrían hacerlo sin despegar? Se puede, seguramente van a llenar 2 o 3 hojas, pero se puede, pero si ustedes despejan, se les va a facilitar algo, el 2 pasa rectal y nos quedaría esa expresión, la raíz está multiplicando, pasa a este lado a dividir, y de esa manera ya despejamos la constante, ahora ya no hay mucho problema constante, pero hay un problema más, la raíz, ¿cómo me dejaba la raíz? sensible, para la raíz cuadrada, colocamos ambos miembros elevado al cuadrado, de esa manera, eliminamos el cuadrado, la caída, perdón, acá va a ser, 10 menos 2 elevado al cuadrado, acá se va la raíz con el cuadrado, me va a caer 1 más X cuadrado, acá, C cuadrado, ahora sí está sencillo, bueno, no tan sencillo, como no está despejada Y, se llama derivada implícita, ya no es explícita, por si no se acuerdan, cálculo 1, explícita es cuando está despejada Y, implícita es cuando no está despejada Y, no está despejada, entonces, esta vez no está despejada, la anterior era explícita, esta vez es implícita, ¿y en qué se va a complicar? en que esta vez vamos a derivar las dos variables, pero cuando derivemos Y, multiplicamos por su derivada, esa es la diferencia, entonces, otra vez, función sobre función, apliquemos la fórmula de función sobre función, derivada del numerador, por esto derivado, como es implícita, se coloca Y derivada, por este 0, por, no se deriva el denominador, menos, no se deriva el numerador, por, la derivada del denominador, 0, y acá hay 2X, sobre, el denominador, elevado al cuadrado, derivado de un número de 0, no importa que sea cuadrado, de esa manera, no, le hicimos la constante, de nuevo, apliqué la fórmula de U sobre B, U derivado, B sin derivar, B sin derivar, B derivado, B cuadrado, ¿sí? todo esto, está dividiendo, pasa el otro miembro a multiplicar, por 0, va a ser 0 nomás, entonces, acá me va a quedar, 2, por Y, menos 2, Y derivada, por, 1, más X, cuadrado, menos, Y, menos 2, elevado al cuadrado, por 2X, igual a 0, si nos fijamos, todavía estamos lejos, entonces, continuamos este lado, fijémonos, que tenemos allá, tenemos la derivada, por, 1, más X, cuadrado, entonces, tenemos, esta partecita, esta partecita, tenemos, eso que significa, que debo hacer desaparecer esto, ya esto es artificial, es matemático, no, tienen que ser tibios y pasos, entonces, tengo que eliminar esto, y para eliminarlo, ¿qué hago? Divido, entre lo que no me interesa, y eso no me interesa, porque yo he dado un 2, divido, entre lo que no me interesa, 2, Y, menos 2, y, Y, menos 2, ¿para qué hice eso? para eliminar, para hacerme de esta expresión, eliminamos ello, 2 también, y me va a quedar esta expresióncita de acá, que ya se aparece a hacer ya, entonces, acá me va a quedar, 1 más, 1 más x al cuadrado, por la derivada, eso nos quedaría, menos, se va a ir un Y menos 2, y se va el 2 también, me va a quedar una X nomás, me va a quedar entonces acá, Y menos 2, por una X, igual a 0, de acá, 1 más X al cuadrado, por la derivada, X por Y, XY, menos por menos, más, X por 2, 2X, igual a 0, pero el 2X, si nos fijamos ya en la respuesta, está al otro lado, entonces lo pasamos al otro lado, si no cambiamos, ordenemos los primeros de XY, menos XY, más, 1 más X al cuadrado, por la derivada, este pasa ya con negativo, como acá es positivo, voy a multiplicar por menos 1, multiplico por menos 1, a todos los miembros, todos los términos, perdón, menos por menos más, menos por más da menos, y menos por menos más, si nos fijamos, ya llegamos a A, eso significa, que también está comprobado, demostrado, que si, aquella ecuación, esta función, corresponde a esa E, como ven, es cuestión de artificio matemático, ahí termina, nuestra unidad 1, que es la más cortita, es netamente teórica, pero hayan entendido, léanlo, practiquen, yo les voy a enviar su práctico, para que, tengan su casa, ocupadito, si no hay duda, ahí quedamos, fin de la clase, que es la más cortita, 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 que es la más cortita,